Buenas tardes, este es un breve informativo de Noticias 12. El gobierno de Nicaragua cancela organismos de Estados Unidos, España, Dinamarca y Suecia presupuestos incumplimientos financieros. El caos reinicia este lunes en Afganistán, un día después de la toma de Kabul por parte de los talibanes y la huida al extranjero del presidente de esa nación. Miles de afganos acudieron al aeropuerto de la capital para intentar salir del país en alguno de los vuelos de repatriación. Panadería severamente golpeadas por el incremento de precios de insumos Pequeñas productoras del departamento de León y Chinandega se preparan para la siembra de postrera con fondos propios. Espera la ampliación de esta y otras informaciones a las 6 de la tarde.